¿Cuál es el síndrome de la máscara? El síndrome de la máscara es una enfermedad que es una distrofia fascio-escapula humeral, como dice su palabra, fascio de musculatura, escápula humeral de todo el tronco superior. La lástima es una enfermedad degenerativa que lleva en pocos años, puede ser muy limitante en el modus vivendis del que la sufre, sobre todo con parálisis importantes y enfermedades distrofias de la cara que son bastante alarmantes y hay el nombre de la enfermedad de la máscara. La técnica del diagnóstico genético preimplantacional se consigue con una fecundación in vitro de los embriones que evolucionan al día quinto de vida celular, le sacas una célula y automáticamente vas a descubrir el embrión sano o afecto de esta enfermedad. Es una técnica pionera en cuanto a esta enfermedad en España, que es una técnica que se hace ya en todo el mundo, no solo para enfermedades genéticas, sino para evitar que el envejecimiento del óvulo dé lugar a embriones cromosómicamente normales y facilitar las tasas de implantación. El caso que hemos hecho hace un año que se hizo el tratamiento, es una pareja que vive fuera de Barcelona, que ya consultó Quirón Salud Hospital, Quirón Salud Barcelona, porque ya hace seis años fuimos los primeros en conseguirlo en España, que nació Carla, que tuvo un ruido mediático muy importante, porque fue, pienso, bastante primero en ese momento. Esta familia consultó con nosotros para hacerlo en Barcelona, se hizo el estudio del padre, que es el afecto genético, a partir de ahí se buscó el gen responsable de esa enfermedad y a través de biopsia embrionaria se pudo descartar o encontrar embriones cromosómicamente normales y libres de esa enfermedad. Transferimos dos embriones, los dos únicos normales que teníamos, y se embarazó de gemelos. Nacieron, hace ahora dos meses, medio, tres meses, 35 semanas, prematuros, pero están toda la familia fantásticamente bien.